Hola, hola aventureros, bienvenidos a un nuevo video del canal, para los que no nos conocen, mi nombre es Kevin y yo soy Silena y nosotros somos Diario Dos Aventureros Bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos un tema súper importante que muchos nos han preguntado en nuestros videos y es el tema de cómo conseguir sponsor o visa de trabajo en Nueva Zelanda así que hoy te traemos 4 tips para ayudarte en este proceso y que te puedas quedar en Nueva Zelanda un periodo de tiempo mucho más largo como en nuestro caso y al final tenemos un regalito algo muy importante, se tienen que quedar hasta el final porque les vamos a dar un regalo y que les va a servir muchísimo para conseguir trabajo de manera fácil son los tips clave, entonces se tienen que quedar hasta el final nos vemos Bueno aventureros, antes de empezar queremos dejarles algo muy claro que todo el éxito de este proceso depende de ustedes netamente de la experiencia que tengan, del nivel de inglés que manejan de esto va a depender qué tipo de trabajos vamos a conseguir y qué tan rápido vamos a conseguir estos trabajos entonces de igual manera estos tips les van a ayudar a todos ustedes ya bien sea que vengan con cero inglés o ya bien sea que vengan con un inglés más avanzado ya les vamos a estar enseñando todo eso, ¿listo? El proceso no es difícil, no es imposible, pero va a facilitar mucho que vengan con ya bases en inglés que vengan con experiencia en algún campo entonces nada, empecemos con esto de arriba ponen los tambores número uno que es la hoja de vida o CV, Curriculum Vitae, como ustedes le quieran llamarlo vamos a ver la estructura, cómo crearlo y todo, así que vamos bueno aventureros, entonces aquí vamos a mostrarles cómo debería verse una hoja de vida para Nueva Zelanda Sencilla y para puestos de trabajo clásicos de Hospitality como ya les habíamos mencionado anteriormente entonces lo primero que se debe poner pues es su nombre, acá usualmente la gente no tiene dos nombres ni dos apellidos como en nuestros países así que es poner su nombre principal o primer nombre y su primer apellido así es más corto y es más fácil para las personas recordar tu nombre se debe poner tu dirección, se debe poner de dónde eres porque pues al ser personas de tantos países pues ellos quieren identificar de dónde eres tú qué día naciste y tus datos de contacto, ya sea correo electrónico y número de teléfono aquí en la partecita de abajo se pone como una breve descripción de ti o sea, quién eres, cómo eres y por qué podría ser relevante para este puesto de trabajo entonces aquí pusimos como que yo soy una persona honesta, confiable, me gusta trabajar en equipo me adapto al cambio, bueno hay palabras clave que ellos digan listo, esta persona me gusta para este puesto de trabajo y se ponen como unas palabras clave que se resaltan que digan que estas son mis capacidades y mis habilidades más importantes entonces ponemos acá la habilidad de multitask que es como esa capacidad de multitareas, de hacer muchas cosas al mismo tiempo sin estar enloqueciendo ni que un cortocircuito o algo así en nuestra cabeza ya habíamos dicho que somos excelentes trabajando en equipos, organizados, eficientes, proactivos que me adapto y soy flexible eso algo que acá les gusta mucho a los empleadores les gusta contratar latinos porque trabajamos duro, porque nos esforzamos y porque aquí entre nos pues la gente es un poquito perezosa los de por estos lares entonces les gusta mucho contratar latinos entonces es chévere que tú también te llames a ti mismo de estas maneras para que ellos digan, perfecto, esto es lo que yo estoy buscando una persona que se mueva, que no se quede quieta que no le tenga que decir yo que hacer y si ya tienes alguna experiencia anteriormente si has podido trabajar en cositas ya sea en tu país o ya acá en Nueva Zelanda siempre ponerlo en tu hoja de vida que sea relevante porque a veces ponemos nuestros trabajos de oficina y todo eso y pues este tipo de trabajo no tiene nada que ver con eso entonces es importante como que si tu trabajo es relevante a lo que estás aplicando ponlo en la hoja de vida si no, sobra si no es que se ve bonito que no o sea, si no tiene nada que ver chao, se fue entonces acá por ejemplo pusimos alguna experiencia en hotel de room attendant de barista en algún McDonald's y poner cuáles eran tus tareas en ese trabajo entonces por ejemplo si trabajabas de room attendant que es como las personas que arreglan las habitaciones en los hoteles entonces que te tocaba hacer organizar y limpiar las habitaciones hacerlo de una manera eficiente tener atención al detalle bueno, cosas así que puedas explicar que era lo que tú hacías en ese trabajo y que así la persona sepa que habilidades tienes igualmente en la parte del café que ir a hacer café se atenciona a los clientes bueno, y demás si tienes educación pues la puedes poner por ejemplo si tienes alguna carrera profesional o alguna cosa lo puedes poner acá sin ningún inconveniente ellos no le van a poner problema a eso y si ya estás estudiando inglés o ya lo estudiaste previamente ponlo acá porque así ellos van a saber qué nivel de inglés manejas y pues obviamente tú a ser extranjero eso es muy importante que ya tengas algún estudio en inglés o que o al menos pongas ahí tu nivel de inglés si eres intermedio, avanzado, básico pues la persona sabe cómo se va a referir a ti y algo que es acá muy importante son las referencias o sea que tengas referencias ya sea de trabajos anteriores o de alguna persona que pueda verificar que tú eres todo lo que estás diciendo anteriormente ¿verdad? esto es muy importante quería recalcar algo y es que bueno en el caso en que ustedes sean nuevos en el país en la ciudad pues obviamente va a ser su primer trabajo no van a tener referencias pero estamos seguros que si van a estar viviendo con algún flatmate con algún rootmate entonces pueden poner estas referencias en su hoja de vida obviamente preguntándoles primero y avisándoles que lo van a hacer para que las personas también tengan esa referencia y pues normalmente llaman a uno que otro dependiendo pero es mejor poner este tipo de cosas como ustedes ven es súper sencilla las hojas de vida acá yo sé que van a decir ustedes uy pero esto nada más así porque estamos acostumbrados en Latinoamérica o al menos en Colombia que son hojas de vida así súper terminables elaboradas y con foto y con marquitos de colores y que hay que imprimirla en unas hojas especiales y meterla en una carpeta bueno acá es simplemente imprimir esta hoja como la ven acá dos hojitas y ya y eso es lo que se entrega normalmente les recomendamos hacer una sola hoja esto es un ejemplo pero lo recomendable es tener una sola hojita para que en el momento en que ustedes quieran aplicar un trabajo yéndolo a buscar o como les vamos a enseñar más adelante pueden imprimir varias hojas y ir a entregarlas y no hay ningún problema porque es una sola hojita sencilla básica de lo que ustedes son lo que pueden ofrecer y ya eso es todo y eso es lo que les gusta acá o sea algo rápido leer conciso palabras al punto quién eres tú qué haces y por qué te debo contratar entonces esas son como las cosas más importantes y ahora Kevin les va a mostrar otro documento que también es muy muy importante cuando te quiere referir a un trabajo en específico entonces si quieres por ejemplo ser mesero de este restaurante porque me gusta este restaurante entonces te diriges con este documento hacia la empresa exacto que bueno este que ya les mostramos se llama CV es el clásico es el currículum vitae normal pero acá adicional se maneja otro que se llama el cover letter en este cover letter lo que lo que vamos es a referirnos específicamente a ese trabajo como tal y a y a explicarles un poco nuestra experiencia algo mucho más detallado y lo que queremos con el trabajo aquí en este punto nosotros podemos poner queremos ganarnos tanto dinero o en el caso de de este ejemplo que les vamos a mostrar voy a acá a aumentar un poquito esto en este caso pues simplemente digamos que acá igual el nombre la dirección su nacionalidad su correo y su teléfono eso siempre debe ir en todos porque es lo más importante la fecha día que es como como algo muy polite algo muy formal y el nombre de la compañía o si va dirigido a una persona en especial digamos va dirigido a Silena Torres que es la de recursos humanos un ejemplo o si es en general ustedes no saben a quién va sino sólo al nombre de la compañía diario dos aventureros listo entonces simplemente aquí ustedes pueden pueden cambiar es cuestión de que lean y lo acomoden a lo que ustedes quieran pero en términos generales para no hacer muy larga esta explicación lo que va a esto es a decirle al empleador yo tengo esta experiencia con los trabajos que he tenido adquirí estas habilidades porque en estos trabajos yo hacía tal y tal cosa algo más como en texto como en un storytelling digámoslo así en el que les contemos a las personas y al final algo muy importante les vamos a colocar que estamos buscando el sponsorship o la visa de trabajo para que las personas sepan porque acá en Nueva Zelanda esta visa de trabajo es una visa especial es una visa diferente entonces no todas las empresas dan esta opción no todas las empresas contratan de esta manera entonces es bueno dejarles claro que nosotros necesitamos este tipo de visa especial porque esta visa es la que nos permite quedarnos en un periodo de tiempo más largo como ustedes ven acá las cosas se manejan súper fáciles súper sencillas entonces no se compliquen van a llegar a un país nuevo en el que las cosas se hacen diferentes entonces les estamos ayudando con eso precisamente para que no vayan a llegar con una con un CV de 5 o 10 hojas en una carpeta porque se van a sorprender los que les reciban y van a decir pero esto qué usted dónde cree que está sí entonces sean ágiles sean rápidos y nada ya a continuación les vamos a enseñar como esos tips que necesitan donde pueden buscar esos trabajos entonces sigan con este video bueno y vamos con pa 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 número 2 bueno y ahora que ya tenemos hecha nuestra hoja de vida nuestro CV entonces ahora se preguntarán y en dónde vamos a buscar el trabajo en dónde aplicamos cómo hacemos y bueno en Nueva Zelanda existen dos páginas web principales que son SICK por aquí se las dejamos y también está Trade Me estas son como las páginas a nivel nacional donde cada empresa o empleador postea los diferentes trabajos disponibles y ahí tú puedes aplicar directamente dentro de la plataforma o puedes hacerlo mediante correo electrónico que pues ahí está disponible dentro de esta plataforma. Estas son como las dos más conocidas, aunque regionalmente también hay otras maneras de aplicar. En el caso de Otago, que nosotros estamos en la región de Otago, Quinsta, hay otra manera que es un poco más coloquial, más local. Entonces, ¿cuál es? Que es Jobfix, que les dejamos por acá. Esta es otra de las páginas donde postean muchísimos trabajos en esta región de Otago, en esta región de Quinston, como ya les hemos contado en videos anteriores. Quinston es una de las ciudades en donde más contratan gente porque es la ciudad más turística de toda Nueva Zelanda, por eso nosotros nos vinimos para acá, porque es mucho más fácil encontrar trabajo acá que en otras ciudades. No quiere decir que en otras ciudades no se pueda, simplemente que acá es un poco más fácil en todo el tema de hospitality, que es trabajar en hoteles, en restaurantes, en todo este tipo de cosas. Sí, pues al ser una ciudad tan turística, las empresas ya están familiarizadas con el tema de dar sponsor o de darte una visa de trabajo. Entonces es como mucho más fácil llegar y hablar con el empleador y decirle necesito este tipo de visa que en otras partes del país. Pero como dijo mi esposito, no es imposible, simplemente hay que hablar con el empleador. Exacto. Otro punto clave, si ustedes están pensando en venir a Quinston o ya están por acá, es que acá tenemos una revista que se llama la Lake Weekly's Bulletin, que es una revista que sale todas las semanas, es totalmente gratuita y la entregan en los diferentes puntos principales de la ciudad y en ella también los empleadores están posteando todo el tiempo trabajos. Entonces es una muy buena opción. Si vienen para Quinston la van a poder encontrar en los supermercados, en los restaurantes, bueno, en muchas partes van a encontrar esta revista y es totalmente gratuito. Así es. Vamos con el clip número 3. Y es el famoso. Vuelta, vuelta. O tocar las puertas. Vamos con... Número 3. Bueno, y este tip es el famoso, como se dice coloquialmente, ir a tocar la puerta de los lugares. Y es que muchas veces acá y en toda Nueva Zelanda, los restaurantes, los lugares donde están necesitando a alguien, dejan un papel en la puerta diciendo estamos necesitando cocinero, mesero, bartender, bueno, lo que estén necesitando. Entonces, hemos conocido muchos casos de personas que ven este anuncio en la puerta, se acercan a preguntar y de inmediato les hacen la entrevista. Y hemos conocido casos hasta que incluso les dan el trabajo en ese mismo momento. En ese mismo instante. Entonces, sería bueno que ustedes, cuando lleguen a una ciudad nueva, se vayan para, obviamente, para los lugares más concurridos, donde sientan ustedes que puedan necesitar más trabajadores y vayan viendo si en alguna puerta van a ver ese anuncio en donde estén necesitando a alguien. Y si no lo hay, igual, no tengan miedo, entren al lugar y pregunten si de pronto están necesitando personal. Muchas veces no lo ponen, pero sí lo están necesitando. Entonces, el tip principal es, primero, no tengan miedo de qué voy a decir, qué voy a hablar. No, simplemente entren con su hoja de vida en la mano, digan, estoy buscando trabajo, por favor, esta es mi hoja de vida, revísenlo y si me necesitan, pues me llaman. Si corren con suerte que en muchos casos ha pasado, les dan la entrevista en ese mismo momento y ya de ahí para adelante dependen de ustedes. Y bueno, otro de los tips que está dentro de este mismo tip es el de con conocidos o amigos, el voz a voz y todo lo demás, que ya nos ha pasado y Kevin nos va a contar la historia. Exacto. Bueno, en este punto sí nos ha pasado totalmente casi siempre a nosotros y es que inicialmente nosotros pues llegamos a una iglesia y en esta iglesia el pastor de la iglesia tenía una empresa, fue nuestro primer trabajo, él nos dio trabajo inmediatamente. Luego, Sile, la persona que nos recibió de la agencia con la que nos vinimos, que nos dio todo el tour, él también trabajaba en un restaurante y estaban necesitando a alguien y ahí sí le consiguió su segundo trabajo. El siguiente trabajo mío lo conseguimos por nuestro flatmate o la persona que vivía con nosotros que había dejado ese trabajo, nos recomendó con su jefe y a mí me contrató para ese trabajo. Y luego también otro flatmate que vivió con nosotros me recomendó a mí para un restaurante y ahí también conseguí yo trabajo. Entonces aquí el tip es clarísimo, siempre relacionarse con muchas personas, hacer amigos, decir bueno necesito, soy nuevo y siempre van a estar las personas dispuestas a ayudarte porque pues acá todos llegamos también desde cero, a todos nos han ayudado. Entonces ténganlo por seguro que alguien también les va a ayudar a ustedes con el mayor de los gustos. Entonces no les dé miedo preguntar, no les dé miedo contar su historia, independientemente si hablan español, inglés o otro idioma. Hagan amigos, sean abiertos y estamos seguros que les irá súper bien y no les va a faltar el trabajo. Bueno aventureros, vamos con nuestro último pero no menos importante, número... ¡Cuatro! Y es el tema de la entrevista. Yo sé que a muchos nos da miedo, que es asusta presentar una entrevista en otro idioma con una persona que pues no conoce, bueno es todo un... Nueva Zelanda y muchos países ya tienen algo muy chévere y es que no le ponen ningún tipo de problema a tu apariencia física, a si tienes tatuajes, color de cabello diferente, o sea para nada. De hecho nos pasó en Oakland cuando recién llegamos, llegamos a un banco y había una chica con su cabello morado, tatuajes en todo el lado, piercings, o sea fue algo diferente pero súper chévere que desde el principio dijimos ¡Nos gusta! Entonces en ningún momento te van a poner problema por tu apariencia, de hecho en la CV ni siquiera tienes que poner tu foto, todo es basado en tus skills y en tus habilidades y eso es súper importante. ¿Qué recomendaciones te damos? El ambiente de la entrevista es muy relajado pero no te vayas tan casual, o sea algo formal, algo normal. En las entrevistas es muy importante la actitud y más si vas para... La sonrisa, exacto. Y más si vas para hospitality o servicio al cliente, la sonrisa siempre te va a abrir la puerta. O sea desde que tú llegas, saluda con una sonrisa en la cara, con buena actitud, siempre positivo, siempre diciendo que eres bueno para y que eres... que aprendes muy rápido, que haces cosas, muchas cosas al tiempo. Eres multitasking, que eres fast learning. En español. O sea obviamente la entrevista la van a dar en inglés, van a tener que dar como este tipo de palabras y esto es súper importante, mostrar esa seguridad independientemente que si tu inglés no es el mejor, no importa, simplemente siempre con una buena actitud, una sonrisa, si no entiendes, le dices por favor repíteme, no te entendí, no hay ningún problema, las personas van a entender, o sea que es súper normal que hayan personas de otros países y conocen de que vienen muchos estudiantes que apenas están empezando, entonces las personas son súper pacientes y no van a tener ningún problema y que de pronto tú no entiendas una cosita y les pidas por favor que te repitan, entonces no te dé miedo hacer esto, simplemente por favor repíteme, no te entendí y sigues, y le das nada de nervios, obviamente la primera va a dar muchos nervios, es lo más normal del mundo, pero ya a medida de que vas pasando entrevistas te vas soltando, obviamente la idea sería que en la primera ya consiguieras trabajo y para eso estamos haciendo este video, para darte todas las herramientas para cuando des esa entrevista a la primera ya obtengas ese trabajo. Sí, exacto, algo importante o algo que de pronto no está bien visto, es que si tú no entiendes algo, nuestra primera reacción es ¿qué? o ¿what? entonces como que ellos quedan como que, o sea, eso es grosero, es como la parte más importante, porque de nada sirve que tengas una hoja de vida súper elaborada y súper bien organizada, cuando a la hora de la entrevista no te salen palabras, te quedas callado, no respondes, no sonríes, entonces la actitud lo es absolutamente todo, la sonrisa es, ya te dijimos, si no sabes, si no sabes vuelve y pregunta, entonces nada, como dice mi mamá, es mejor rojo una vez y no colorado toda la vida. Bueno aventureros, como lo prometido es deuda, aquí al final está nuestro regalo, recuerdan la hoja de vida que hicimos y la cover letter, se las vamos a regalar, lo único que tienen que hacer es, uno, suscribirse por aquí arribita, dos, ir a nuestra cuenta de Instagram diario de dos aventureros, buscar esta foto, exactamente esta, y poner el emoji de la manito arriba, ahí nosotros automáticamente vamos a saber que tú quieres esa plantilla de la hoja de vida, de la cover letter y además, como si fuera poco, les vamos a obsequiar una plantilla de CV y de cover letter para aplicar a trabajos mucho más profesionales, a trabajos más específicos en los que ustedes de pronto hayan tenido ya experiencia previa en sus países y quieran aplicar acá ese tipo de trabajos un poco más de rango alto, no tan de hospitality como los trabajos que normalmente nosotros llegamos a aplicar al inicio, les vamos a pasar eso para que en un futuro ya tengan ustedes esa plantilla y puedan aplicar a ese tipo de trabajos, entonces, creanlos que esto vale oro, vale oro porque va a hacerles el camino supremamente fácil aventureros, entonces aprovechen esto y no se vayan a perder esos regalos. Esto ha sido todo por el video de hoy, esperamos les haya servido, que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes, si fue así, por favor no olviden suscribirse, no olviden darle me gusta y compartir con alguien a quien esta información le pueda servir y si ustedes tienen alguna pregunta adicional, nos la dejan por aquí en la cajita de comentarios. Así que aventureros, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bye. Chao, chao.